De rock pesado, y digo, no hay muchas mujeres que cambian de rock pesado, ¿no? Que sean bien cabronas. Sabrina, tu tatuaje, un nombre importante en tu vida. Mira, mi bebé, mi esposo, el nombre de mi bebé, los demás son todos tatuajes de demonios y calaveras. Oye, Sabrina, ¿se te ha declarado alguna vez un reportero? No. Pues aquí hay uno. Mándanos un saludo para Somos el Espectador, por favor. Vale. Bueno, un saludo muy grande a parte de Sabrina Sabro para Somos el Espectador.